¡Suscríbete al canal! Alquimia, lo miré ayer en internet porque la verdad que no tenía ni puñetera idea, os voy a llevar, ¿vale? Hay que encontrar una habitación en la que hay un caldero, es donde podemos hacer la alquimia, ¿vale? Por cierto, nos quedan muchos puzles por hacer el caldero de comida, que me dijiste que posiblemente echándole alguna hierba, lo probaré. Vale, aquí que había que poner algo en la pared, ¿puede ser? Bueno, ya lo haremos, ¿vale? ¿Era por esta escalera o era por esta puerta? Creo que era por esta primera planta... Sí, era por la de allí. Más para allá, ¿vale? A mí el juego me gusta, no tiene muchas visitas los vídeos del juego, pero es normal cuando hay... Hay muchas series en el canal que tienen unas visitas muy pobres y otras que tienen un montón, y yo lo entiendo, va a gustos de la gente. Pero yo me los paso igual, si los empiezo y decido terminarlos, ¿qué menos, sabes? Da un poquito igual. No tengo cerillas, aquí hay un cofre... Cálmate, crack. No pasa nada, aquí tengo un cuadro, ¿eh? Kit de identificación, bien, eso me viene muy bien, kit de identificación, porque tenía muchas cosas sin identificar. A Elizabeth nunca le gustó este cuadro. Muestra de botos de la alquimia que intenta encontrar la piedra filosofal. Eso sí, hay otras series que, por cualquier cosa, no acabo terminando y las borro del canal, ¿vale? Por si las buscáis y tal. Por ejemplo, la de... ¿What? Un cuadro que muestra una bruja rodeada de muerte. Para estar preparando algo en su caldero. Pero una persona tan dedicada a lo suyo es calofriante y espeluznante. ¿Esto es una pista? ¿De lo del caldero? ¿Esto es una pista? Vale, ¿qué estaba diciendo? Un momento, identificar... Algo familiar de los Wermas. Hay un nombre escrito que me resulta familiar. He oído hablar de este hombre cuando mi padre estaba vivo. El nombre es Alistair Craven. Esta viene para estar pegada a otra. Separarlas, dejarlas, separarlas, claro. Una fotografía de la mansión Westmark durante su construcción. Hay varias personas en lo alto del tejado poniendo las tejas. Y un hombre alto y delgado intenta dirigirles. Este hombre tan escuálido me recuerda a alguien. Creo que le he conocido, aunque debería ser imposible, ya que esta fotografía desde hace 60 años. Pues, por ejemplo, la serie de Cold Canyon, ¿vale? No la voy a subir más. El juego al final no me ha convencido del todo. Y The Elmos Gone, ¿os acordáis de ese juego? Que era como de puzles, así que una vista bastante interesante. Tuve un problema de copyright con los creadores del juego. Lo cual no entiendo, porque me dieron la cape a subirlo. Y cuando lo subí me dijeron, hey, ¿qué haces? Tenías que subirlo el día 30, como un mes después, ¿sabes? Por embargo y tal. Vale, lo entiendo, pero un mes después ya no le interesa a nadie y a mí tampoco. Así que tampoco lo subiré más. Es una pena, pero bueno. Álbum de fotografías decorativo. A ver. Hay un hombre escrito que apretó familiar. He oído hablar de este hombre cuando mi padre estaba vivo. Alistair Craven. ¿Otra vez? Esta vez le he dado a pasar páginas en lugar de separarlas. Una fotografía de mi madre y mi padre tras la boda. Es un momento feliz y todos están sonrientes. El sacerdote de la familia es el único que no parece alegre. Sus manos parecen frías y tienen unos rasgos angulosos. ¿Observar más de cerca? Raspar la cara. Esto creo que ya lo hice, ¿eh? Hay formas extrañas y oscuras en por toda la página. No es una fotografía normal. Parece tener otra dimensión, como si esta cosa estuviera intentando llegar a mí. Una fotografía perturbadora de una demacrada señora mayor a la que abraza un sirviente negro. Ella está en una silla de ruedas y su mirada hace que me entre en jalos fríos. Una fotografía del jardín. Es bastante sencilla, aunque hay algo extraño en ella. Al mirarla más de cerca hay un arbusto con un parche negro. Y dentro de esta hay un par de ojos que me observan. Los niveles de depresión y la ansiedad aumentaron, ya que al girar la fotografía salieron unos insectos húmedos y raquíticos del libro. Tirar esa cosa no se abunda era mi única opción. La fotografía parece estar suelta. Tal vez debería girarla para ver la parte de atrás. A ver, girarla. Pues nada. Pues nada. Espera. Tío, debería haber una opción para ordenar. Para psicópatas del orden, como yo. ¿No creéis? ¿No creéis? Eso solo se puede combinar. Voy a ponerlo aquí. Vale, ¿a dónde tenía que ir? Puerta del jardín. La puerta que lleva al jardín interior. Está cerrada por algún motivo. Vale, creo que es aquí, ¿no? Donde está la habitación de la alquimia. O sea, ¿por aquí o es por aquí? Creo que es aquí, ¿vale? Lo miré ayer en internet. Espejo. Un espejo manchado y empolvoriento con un led de reflejo me devuelve la mirada. Limpiarlo. Dios mío, face. En principio no tiene nada inequitante a menos que me le preguntes a otra persona sobre mí. Creo que voy a necesitar un hacha para atravesar esta cosa. ¿En serio puedo empujarla? ¿Hay físicas en este juego? ¿Lol? Los relojes de mesa no he encontrado para qué son. Está parado a las 9.20. Frasco carmesí. Joder. Flagelo de velocidad. Me vas a la velocidad de movimiento, ¿no? Vale, o sea que voy a menos 10. Piedra solar. Ahí tenemos para encender, pero no lo voy a usar todavía. Básicamente porque no tengo. Creo que esta es la puerta de la alquimia. Necesito el natural de la curiosidad. No debería sacar lo que tenemos oculto en lo más profundo de nuestro ser. He tenido bastantes problemas, pero a veces lo único que hace falta es tener fe en la ciencia. Aquí está. ¿Vale? Además tenemos una trampilla. Mira, mortero. ¿Oh? Mi interés en el ocultismo nunca se ha dado al orden. Lo he intentado. De verdad que lo he intentado, pero la búsqueda de la iluminación es un asunto desorganizado. Un libro no identificado. Pues lo vamos a identificar ya mismo. Un tomo polvoriento con escrituras extrañas. ¿Quién sabe qué has hecho en sus páginas? ¿Qué es esto? Receta de la llave de... Eh, de cabeza llave maestra. Aquí tenemos el laboratorio de alquimia, gente. ¿Veis? Una mesa de trabajo de aquí... Perdón. Ay, perdón. Hay un útil de kit de fabricación que debería llevarme conmigo. Vale. Fabricar. Notas sobre el kit de fabricación. Para fabricar necesitarás recetas para las distintas cosas que quieras fabricar. Para poder fabricar una receta necesitarás los sujetos necesarios. Los materiales se pueden encontrar en cualquier parte de la casa. Se puede fabricar en multitud de objetos como kit de identificación o aceite para farol. Una mesa de trabajo de alquimia. Hay un útil... Vale, pues ahora tengo esto. ¿Qué es esto? Al darle a usar, puedo crear... Kit de identificación, lo cual es genial. Receta de cordura. Receta de cabeza de llave maestra. Vale, pues esto es genial, ¿no? De hecho, ya tenemos todo lo que hay que conseguir aquí. Podemos ir a la trampilla. ¡Hala, hala, hala! Que te revientas la cabeza. Vamos a un cuarto seguro. Y aquí... Estaría guay poder usarlo desde aquí, pero vamos. El kit de identificación me pedía esto, esto... ¿Y qué era lo otro? A ver... Lentes. Al coger cosas estoy poniendo cordura, me lo parece a mí. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, what the fuck? ¿Qué es este minijuego raro? ¿Qué es esto, tío? Vaya minijuego más raro, ¿eh? Vaya minijuego raro, tú. Vale, puedo identificar los anillos. Pero no sé... No sé si sea útil identificar los anillos, ¿eh? Vale, pues vamos a guardar otra vez las lentes. Y los kits de identificación me los va a llevar, supongo. ¿Identifico los anillos? ¿Va a la pena identificar los anillos? Creo que debería ir a la biblioteca. ¿Cuál era la biblioteca? ¿Dónde estaba la biblioteca, tíos? Porque me dejé algo. Cállate, coño. Pesado. Tú y el flagelo de... ¿Este no me lo puedo quitar, flagelo? ¿No me puedo quitar esa maldición? Tendrá dificultad de movimiento. No puedo. Vale, esto creo. Cabeza de llave maestra. Hay que combinar la cabeza de la llave maestra. Ya, pero ¿con qué? Vale, pues ya está. Laboratorio de alquimia. Ey, ya tienen más sitios seguros, ¿no? A ver. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo va eso? Vale. Almacenamiento. Pues dejamos la llave. No puedo dejar la llave maestra. No tengo espacio. Bueno, tendría si pudiera ordenar esto. Ahora sí tengo espacio. El no poder ordenar las cosas... Me toca un poquito la olla. No os voy a engañar, ¿eh? Bastante. Voy a hacer recuperar la cordura. Vale, vamos a ver. ¿Y aquí qué teníamos? Teníamos aquí para recoger algo. Oficina. ¿Qué había ahí para recoger? Guau, tío. Me quiero quitar esa maldición. ¿Tengo algo para quitármela? ¡Ahí va! Putos pinchos, tío. Ah, llave de cofre. Hijo, vas a 10 por hora. Tengo que ver cómo quitarme esto, ¿eh? Pila de libros. Eres tontísimo, crack. Vale. ¿Y aquí por qué no se podía entrar? No puedo abrirla. Tengo que encontrar cosas. Escúchame, tengo que quitarme... Tengo que subirme otra vez la cordura. ¿Qué tengo aquí? Cordura. Vale, el té mola porque me recupera toda la cordura. ¿Pero quiero gastarlo? Mejor esto, ¿no? Tío, espera un momento. Vale, consumir. Dejemos esto aquí. Y de hecho voy a guardar la partida, ¿eh? Vale, perfecto. La pregunta ahora es... ¿Qué me queda por explorar? ¿Cómo cambio de zona? No puedo cambiar de zona, ¿eh? Ay, mi madre. Qué bogeado está esto. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Vale, pues tengo que ir al hall de entrada otra vez. ¿Cómo se quitaba la maldición? Creo que era con el frasco verde. ¿Puede ser? Siempre me maldicen en este cuarto. ¿Y por aquí abajo? Sótano. Eh, aquí hay una puerta. Ah, no se podía entrar. Había unas rejas aquí, ¿os acordáis? Pero hay un montón de puzzles. ¿Cuál es el sótano? Llave de cofre. ¡Joder! Inversión. Ah, me han quitado una maldición por otra. Fantástico. Me han quitado la de ir lento por la de inversión. Y ahora, simplemente, los mandos están invertidos. Pero me la pela, tío. Voy mucho mejor así. Esta tiene tiempo. Esta se acaba. Vale, aquí me piden, creo que, 15 sigilos, ¿no? Una llave como número 15. Vale, el lingote de latón. Es un poco molesto lo de inversión, pero... Al menos no voy lento. Azufre. Vale, pero ¿y cómo se llega, gente? Venga, hostia, me he comido, eh. ¿Qué estos anillos para qué son, tío? Reliquia antigua. Una baratija. No hay ningún efecto conocido todavía. El tiempo dirá. Joder, macho. Pues nada. Joder con los ruiditos, ¿eh? En el cuarto seguro hay un cofre. Ah, el frilix este, ¿no? El cílix. Vale. Creo que voy a tomar el té, eh. Y aquí teníamos la puerta del jardín, que no se puede ir. Vale, 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 vale. Y por aquí nos dejamos una puerta, porque entramos directamente a la de la alquimia, ¿verdad? Tenemos para recoger aquí con el hacha. Nos falta el hacha, tío. Esta puerta. A ver qué hay aquí. Aquí no hemos entrado todavía. Vale, se me ha ido la inversión ya. Jollero. Uh, llave de cofre. Bueno, llave de relicario. Y aquí tenemos más escaleras. Esta no se puede entrar. La llave de relicario también es para abrir cofres, ¿no? Conducto. Trampilla. ¡Ey! Comerciante. ¡Hostia, qué mal rollo de bicho! ¡Cómo mola! Frasco de aceite pequeño. Ah, me lo cambié por cordura. Amuleto antiguo. Revela cosas ocultas. Polvo de purga. Un polvo potente. Reduce la acumulación de efectos de maldición y rompe todas las menciones activas. ¡Cinco! Revela cosas ocultas. Me lo he comprado porque parece importante, ¿no? De hecho voy a moverlo aquí. Y simplemente hay que tenerlo aquí y ya está. ¿Con tenerlo aquí es suficiente? Me ha costado cinco puntos de cordura, ¿eh? Uy, cuidado. Una llave de... ¡Llave de cofre! Vale, esta es llave de cofre. Una llave para cajas fuertes y cofres. Vale, 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 vale. Otro espejo. He limpio tres espejos ya, ¿eh? No sé si es importante hacerlo, pero... Libro. Vacío. Hace como que coge algo y suena el sonido de que coges algo, pero vacío, ¿sabes? Luz, no tengo cerillas. Librería. Hierbas, qué rico. Una buena hierba, ¿no? Esto siempre entra bien. Buen lugar. Buen lugar. Vale. Vale. ¿Qué es mejor que esto, hermano? ¿Tú necesitas poner más esfuerzo? Lo que sea que lo haga, nunca será suficiente para ti, padre. Quizás si te dejan de romperla con las asignaciones de la escuela, estarás preparados por lo que va a pasar. Solo intento ayudarte a alcanzar el objetivo que hemos establecido. Pero, padre, ya que soy un estudiante de A, ¿no es suficiente? ¿Por qué te presa a más de lo que necesito? El misterio contra los fuermas llevan luchando años. Cerillas. Chimenea. Parece que hay un fragmento suelto, un blason incompleto que está sobre la chimenea. ¿Debería quitarlo? Sí. Ah, ¿lo ponemos en la otra chimenea? ¿Eso? Pila de papeles. Lo he identificado. No nos quedan para identificar, ¿no? No nos queda, lo hemos gastado. Lo hemos gastado. Atril. Esto era para guardar, ¿no? No. Gabinete. ¡Llave de cofre! Bien, 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 bien. No voy a arme nada. Ahí está. Una puerta extraña con una cerradura. Tiene un número escrito en ella. Seis. Pues es la segunda puerta con número que encontramos. La otra era quince, ¿no? ¡Uy! ¿Hay sangre ahí? Espérate un momento. ¿Se podía examinar la sangre? No. Vale, pues habíamos encontrado una chimenea. No sé si os acordáis. Hay un puzzle aquí. Ah, la puerta, ¿no? Eh... La puerta del jardín, que no se podía ir. Escaleras. Vale. Pero había otra chimenea donde... Igual podríamos poner el blason este. Vale. Pon una serillita. Hacha, hacha. Muy pesado. Es como el hacha, hijo. El tico no cabe. Full hachas todo esto, ¿no? Trastero esto. Y no puedo coger... Dale caña, coño. No puedo coger eso. No hay nada aquí. Bueno, espérate. Va a ser una cosa. Voy a tirar... Creo que voy a tirar tres hierbas, ¿sabes? Voy a tirar este. Amoníaco. Vale. Vale, vámonos. Hay que ir a las escaleras. Al menos es llorón, loco. Un poquito de oscuridad. ¿Qué te va a pasar? Un momento. Antes de ir a las escaleras... Vamos a depositar cosas, ¿vale? Tío, es súper complicado. Cuarto seguro. Era aquí, donde estaba el tipo. El Célix. Sí, vale. Célix. Almacenamiento. Vale, vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. El Amoníaco también. Esto. Esto. Y ya. No tengo espacio para dejar nada de esto. Cállate. Vamos a mover. Vamos a mover. El Blasón. Me imagino que lo utilizaremos ahora. Lo del Blasón era aquí. Así que voy a ir para allá. Me maldicen, ¿no? Siempre me maldicen aquí, tío. Siempre. Siempre, siempre. Siempre me maldicen aquí. Es impresionante. Siempre. ¿Crees que puedo echar algo aquí? Es que no me deja seleccionar nada, ¿sabes? O sea, no me deja seleccionar nada del inventario. Aquí. Ah, no me deja tampoco. Falta algo sobre la chimenea, pero tampoco me deja seleccionarlo. Vale, pues igual aquí hay algo, ¿eh? Joyero. Mira, es maravilloso. Tenemos tres llaves de cofre. Pues vamos a coger los cofres que nos quedan, ¿no? Este porque brilla así. ¿Dónde están las cosas que nos quedan por coger? Aquí hay algo en la urna. Barro. Vale, estupendo. ¿Dónde están las cosas que nos quedan? No he subido por aquí, ¿eh? No he ido por las escaleras. Tenemos que ir. Primero, Felix. Cállate. Wow. Dejamos esto aquí. Tengo un montón de estas llaves que no sé muy bien para qué son. Llave para dar cuerda a un reloj. Ah, los relojes que hay sobre la mesa, ¿no? Me lo llevo, ¿eh? Me lo voy a llevar. Pero claro, ¿dónde están ahora? Es que hay un montón de ellos. ¿Dónde está la trampilla? La trampilla, vale. Voy por las escaleras, gente. Voy a ir primero a las escaleras. Tenemos para abajo y por arriba. Vamos para abajo primero. Vale. Cofrecito. Tenemos un montón de llaves de cofre, ¿eh? Mira, identificación. Perfecto. Identificar el libro. Libro de Eldritch. Polvoriento de una escritura extraña. ¿Quién sabe? Receta de polvo de purga. Uh, para quitarme maldiciones. ¿What? ¿Y esto? Está como fuera del mapa, ¿no? ¿Qué cojones? Esa es la esposa, ¿eh? Esto es con el hacha. Aquí supuestamente hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Supuestamente había algo ahí. Joder con los pinchitos, tío. Más piel. Pasadiso bloqueado. Pues hay un camino para allá. Un hacha, un hacha. Otra vez. Me marca aquí que hay algo, tío. Vale, que hay un puzzle. Un cofre con un candado de secuencia numérica. ¿Y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? Aquí hay algo fuera del mapa. ¿Y yo qué sé? ¿Qué secuencia numérica es? ¡El hacha! ¡Hombre! No, caba en el inventario. Eres bobo. Eres tontísimo. Vamos a ver. Espera, te voy a tomarme esta mierda. Y la botella se va a ir a la puta. Leña. ¿Para qué coño quieres leña? Ahora no puedo coger el hacha. ¡Ay, Dios mío! Vale, esto lo voy a tirar. Me da pena, pero... Supongo que el hacha ocupará dos espacios, ¿no? Tengo que moverlo. Tengo que moverlo. El hacha, sí. Vale, ok. Imposible. Se me ha acabado la linterna. ¿Cómo? Hay un símbolo de sol. Bueno, ¿no teníamos la llave de sol? Escucha, no me sé la combinación, gente. 1947, yo qué sé, tío. Tengo ni idea. Salve a guarda imprecada. ¿Eso qué es? Guarda te cuesta uno más de cordura. No me jodas, tío. Si solo me quedan dos. ¿Qué? Dale, caña, voy. ¿Esta? ¿Y esto? ¿No lo coges? Oh, ¿qué pasa? Félix. Pues nada, dejamos... La piel. Es que no sé qué tengo que dejar. No me cabe nada en el inventario, tío. Voy a tomarme esto. Creo que tengo que hacer... Una... Una de estas de maldiciones. Porque si no, no voy a poder guardar la partida. A ver qué me pide. Se está de cordura. ¿Qué me pide? ¿La cordura? Piden un montón de cosas, ¿no? No sé qué me pide. Polvo de purga, vale. Barro y piedra solar. Dos de barro y piedra solar. Dos de barro... No tengo espacio para la piedra solar. ¡Ay, señor! ¡Ay, por Dios! Vale, entonces estaba fuera. Hay que averiguar dónde conecta, ¿sabes? Ahí está. Lo cagan en el inventario. ¡Me quiero morir! Y tampoco creo que... No puedo guardar nada aquí. Está petado. ¡Ay! Pues tengo que tirar algo, tíos. ¿Esto lo puedo combinar? No. ¿Combinar con esto? No. ¿Qué tiro, tío? Pomos de puerta. A ver. No tengo espacio para guardar los pomos de puerta. ¿Qué hago, tío? Tiro las herillas. Es que no se me ocurre qué hacer. Tiro las herillas, tío. El sistema de almacenaje de este juego tela, ¿eh? Tela, papá. ¿Cómo era? Ahí. Vale, pues tómate eso. Polvo de purga. Pues... Sótano. La hecha la cogimos. Esto era lo de... La combinación, perdón. Y hay que subir a la planta de arriba. Vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡Me pincha! Me la suda, tío. Está los huevos ya, ¿eh? O sea, puedo romper cajas, pero... Vale. No hay nada en ellas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me acaba el aceite, ¿eh? Es que llevo la linterra todo el rato, levantada. Se me dio huevo. Mira, me he gastado las herillas que tenía para encender. ¡Jo! Pila de libros. No hay nada. Pusimos la luna creciente. Vale, me muero. Pues aquí nada, ¿no? Otro puzzle. Ah, mira, hay una puerta aquí. Si no miras el mapa, no ves las puertas. ¡Viva! Me voy a caer. Y se me va a buggear el juego. Me voy a caer y se me va a buggear el juego. Me piro. Voy a guardar la partida. Conducto, laboratorio de alquimia... Atril. Damos un atril. Deja de llorar. Vale. Vale, pero ya está. La partida guardada y lo dejamos aquí. Porque, honestamente, ya no sé qué hacer, ¿eh? ¿Quieres cambiarme de planta? Gracias. Tenemos explorado un montón, pero... Sigue habiendo un montón de puzzles que no sé cómo resolver. Y lugares y... Cosas que no he podido coger. Aquí hay una entrada. ¿Por qué no hemos podido...? ¿Aquí por qué no hemos podido entrar? Igual me pide una de las llaves esas de luna y no sé qué, ¿no? Primera planta... ¡Joder! No puede ser una casita más pequeñita, ¿no? Y más fácil. ¡Joder! En fin, espero que os haya gustado el vídeo, gente. Nos vemos el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!